Música Nos encontramos en el Ushno de Wamanwaka con nuestro amigo Manuel Nieves para dar gracias a la Waka, a los abuelos que nos están regalando verdaderas reliquias para revalorar nuestra cultura Manuel también es un comprometido con nuestra cultura andina un investigador nato y bueno, gracias a él hemos venido a ver, a comprobar las riquezas que todavía están conservadas por nuestros sapus por el Apu Yarupajá y bueno, por todos los sapus que rodean acá vamos a dar gracias a nuestra mamapacha a nuestros, a Taita Inti a nuestras pacarinas y a Wamanwaka para que siga, digamos, conservando, preservando y cuidemos esto, no lo depredemos no estamos viniendo a vaquear simplemente estamos viniendo a mostrar lo que hay ya habrá un proyecto interesante para poder revalorar esto, Manuel efectivamente, estamos en coordinación con la Universidad de Huaraz Antunes de Mayolo y la Facultad de Arqueología también estamos entrando en contacto con otras entidades, es cierto, extranjeras en el caso de los japoneses que hicieron la excavación en Huánuco el templo de las manos cruzadas entonces, lo que se requiere es dinero, en verdad y esta zona es riquísima no solamente en Huamanhuaca en esta parte hemos encontrado estas cabezas claves que no existen en la zona sur de la provincia poloniese lógicamente quebran en Chavín de Huánuco pero estas cabezas claves son distintas, son diferentes no son esas cabezas claves feroces, felinas no, acá las cabezas son rostros que indican pasividad, tranquilidad, amistad y muy posiblemente que este lugar Huaman, Huaca Huaman es en el término quechua, halcón y Huaca es adoratorio entonces, muy posiblemente en la antigüedad esto haya sido un lugar de adoratorio en cuanto a la leyenda misma ya de Canis surge justamente su raíz aquí en Huamanhuaca según una leyenda, acá vivían dos pueblos, dos ayus uno era Canis y otro era Cajamarquilla eran los Huamán y los Aldaves, las dos familias los Huamán, en vista que hubiera una discordia entre las dos familias los Huamán se fueron a la altura, arriba es Cajamarquilla allá subieron los Huamán y los Aldaves se fueron abajo, hacia el llano lo que es Canis pero cada uno tenía su virgen la virgen de la natividad que era de los Cajamarquillanos y la virgen de las nieves que era de los Canisinos cada uno se fueron con su virgen pero según la leyenda, las vírgenes cada día más volvían acá a Huamán Huaca llevaban y volvían, llevaban y volvían hasta que finalmente los dos pueblos dijeron ya en vista que vuelvan, los vamos a encadenar y los encadenaron en la misma iglesia de cada pueblo y se llamaba la virgen encadenada y nunca salían esas vírgenes, eran procesiones hicieron sus réplicas y la réplica salía en procesión las dos hermanas estaban juntas ahora bien, cuando vino el terremoto del año 71 la iglesia de Canis se derrumbó la iglesia de Cajamarquilla se derrumbó entonces las dos hermanas se fueron a Lima entonces ahora justamente está en Lima las dos hermanas están ya mandando a acabar la construcción de la iglesia de Canis y muy posiblemente cuando concluya ellos vuelvan acá ellas vuelvan acá es la raíz de Canis, parte de Huamán Huaca de este lugar donde repito vivían dos años de los Huamán y de los Aldaves los Huamán para Cajamarquilla y los Aldaves para Canis bueno, esto es el sincretismo que ya estamos hablando ya bueno, de la invasión española cuando han venido, digamos a fusionarse, ¿no? entonces, pero hay todo un mucho que estudiar al respecto y ya que estás hablando de Aldave y soy Aldave entonces estoy encontrándome con mis raíces con tu familia entonces voy a dar este pago a nuestra mamapacha y con su quinto a nuestro Apu Yarupajá y a Huamán Huaca para que todo vaya bien y a pesar de que no ha fumado el Jirica se lo ha fumado todo está fumando, para él es para él es para el Jirica estamos en Huamán Huaca Huamán Huaca es un rastro arqueológico que está ubicado en el distrito de Canis al oeste de Canis es una zona arqueológica antiquísima preincaica yo he venido a este lugar muchísimas veces en mi cuarto viaje encontré una cabeza clava arrojada justamente en este lugar donde estamos ahora ahí arrojado al aire libre esto no fue un huaqueo esto no fue que hicimos de a propósito sino que nos lo regaló el Jirica Huamán Huaca de esa fecha han pasado muchísimos años y cuando el año pasado vine al tratar de esconder la cabeza clava primera en un lugar muy reservado para que no se la lleve estaba excavando toda la tierra para esconderla y me encontré y me topé con la otra cabeza clava aquí encontramos dos cabezas clavas una media flaca y otra que es cachetón por el momento son dos cabezas clavas pero en este lugar deben haber muchas muchas cabezas clavas más y como para este día he invitado especialmente a acá mi amigo Roberto Aldave quien es cineasta artista que viene a Canis en verdad para apoyarnos para ayudarnos y esta mañana mañana del 28 28 de enero estamos aquí en Huamán Huaca Huamán en quechua es salcón y Huaca es adoratorio entonces posiblemente el mismo nombre está indicando que este era un lugar un adoratorio antiguo esta mañana al tratar de sacar la segunda cabeza clava del lugar donde estaba escondido hemos encontrado también una gran cantidad de utensilios que eran lógicamente de la gente de aquí de época vean ustedes la maravilla la riqueza que nos ha regalado Huamán Huaca y nuestro amigo Roberto Aldave lógicamente que con este hallazgo va a enriquecer mucho más su trabajo de investigación él también es un investigador que viene trabajando arduamente en el trabajo de nuestra identidad cultural y muy posiblemente a través de él estas piezas arqueológicas habrán a difundirse no solamente a nivel de Lima a nivel nacional muy posiblemente a nivel internacional porque conocemos ya la valía de Roberto Roberto ha viajado a los extranjeros justamente llevando algo nuestro con ese gran trabajo de ruta de la Cantuta ahora creo que sea ya pues esa ruta que se llama de Huamán Huaca y que en verdad es interesante y muy posiblemente estemos retornando una y tantas veces a este lugar y vamos a encontrar muchas cosas más ¿qué dice Roberto? bien primeramente para agradecerte Manuel es un honor y justamente hoy día 28 aniversario de Canis ¿no? son 50 años como distrito Canis es un distrito ubicado en la provincia boloñesa y departamento de Ancash una de las zonas olvidadas no por todos los gobiernos desde la invasión española esta zona fue pues el flanco principal de la extirpación de idolatrías porque aquí aquí en esta zona ya hemos en el trabajo anterior que lo planteamos en la ruta de la Cantuta comenzamos a mostrar la evolución de nuestra cultura desde el hombre el antiguo hombre cazador recolector que vivió en las cuevas y abrigos rocosos en la Coyana de Lampas a unos kilómetros atrás donde nos encontramos hemos mostrado gran parte de la riqueza que encierran estos territorios ¿no? acuérdense que hemos visitado la comunidad de Cuspón donde todavía se preservan los quipus la comunidad de Roca como estaba en Ticlius donde hay un castillo pero al parecer esta zona es mucho más antigua yo me atrevo a hipotetizar que las cabezas clavas de Chavin tienen todo su origen acá toda la evolución como usted puede apreciar esta cabeza clava esta es la zona que estaba incrustada probablemente en este lugar sagrado que es un ushno un ushno de adoración como lo ha dicho bien Manuel ¿no? One Man este es un lugar de adoración Huaca de la Huaca entonces estas son las características de este de este dios de este ídolo o este cinchi como se llamaba mira ya es nos está diciendo sobre un prechavin ¿no? bueno para esto tendrán que venir los arqueólogos los especialistas pero desde ya nos encontramos frente a un gran tesoro arqueológico lo mismo todo esto sería de utensilios que deben ser elementos que servían para pulir para trabajar la roca acá es un cortador probablemente para hacer las marcas es algo bien bien interesante nosotros solamente somos unos aficionados somos los encargados de los apus de los apus tutelares que nos ponen estas reliquias no para para venderlas ni para llevarlas a un museo simplemente hemos esta flor de piel acá sobre la tierra el huequito del orificio que ustedes puedan apreciar de ahí es simplemente con la mano ni siquiera ningún instrumento contundente simplemente con la mano están ahí o será un regalo es un regalo que nos ha dado hemos hecho previamente nuestro pago a la tierra como es nuestra costumbre ancestral y la verdad me siento muy complacido estas tendremos que seguir este ampliando la ruta de las flores de la cantuta a todo este vestigio arqueológico y hasta infinidad de cosas la verdad hacemos un llamado al ministerio de cultura y a las universidades que tienen programas de arqueología para que vengan a preservar a cuidar acá estamos con los amigos los comuneros de acá de Canis y tienen el encargo de preservar que no se la lleve entonces yo creo que habrá motivo y tema para mayor investigación y mayor preservación de todo este monumento arqueológico yo te agradezco Manuel estos utensilios se van a quedar acá por supuesto van a quedar cuidadosamente enterrados en un lugar muy reservado así es cosa que cuando vengan ya los estudiosos los arqueólogos ya puedan hacerles el estudio correspondiente nosotros lo que estamos haciendo es simplemente mostrarlo lo que hemos encontrado y esto casualmente ni siquiera porque hemos querido de repente encontrar muchas cosas más al tratar de sacar la segunda cabeza clave nos hemos encontrado con muchas cosas más y aquí está una parte pequeñita lo que nos está mostrando Guamahuaca así es bueno amigos ya te estaremos informando y bueno hoy día bajamos al pueblo de Canis también a sumarnos a las celebraciones de su aniversario su 50 aniversario así es igual disculpe el Canis está cumpliendo pues 50 años de vida y esta tarde hay actividades deportivas como también mañana hay representaciones folclóricas salen las quiallas las payas los negritos que son características de Canis así mismo el pasaje correspondiente el desfile y también la programación que ya han organizado los de la municipalidad de Canis pueblo que vive en su cultura la cultura viva está latiendo y bueno olvidada las carreteras amigos es un desastre entonces hacemos un llamado sinceramente a todas nuestras autoridades a que realmente mejoren esas carreteras porque se viaja en unas condiciones infrahumanas con peligros y muchos accidentes la verdad creo que ya es tiempo que el gobierno tanto central como el regional de la región Ancash se fije en la zona sur nosotros hace ya varios años estamos poniendo nuestro granito de arena creo que lo estamos logrando y uno de estos regalos es esto que nos muestra nuestro amigo Manuel Nieves muy amable muchas gracias